El rival llegaba inflado y convencido de que la Copa del Mundo la ganaban ellos. Al ver la barrera ubicada, al ver el arquero donde se encontraba, me acordé de las enseñanzas de cómo ejecutar un tiro libre con la parte externa. Igual sería bonito que lo digas tú como quieras. ¿Ese es de Coca-Cola? Hola. ¿Qué tal? Antes de cobrarlo, al colocar el balón. Sí, perdido. Claro. Con la estadómetro. Debería. Puede estar un poquito este primer partido. Si hubiese sabido que el fútbol iba a terminar en una historia de violencia, hubiese preferido no ser parte de la historia del fútbol. No. 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 Gracias.